por el tema de energías limpias y justamente la afectación o no al clima. En fin, en este contexto, ¿qué nos dices de la visita de John Kerry a nuestro país? Así es, Paula, pues el enviado especial para el clima de la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, va a realizar su segundo viaje a nuestro país. En términos oficiales, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el objetivo de esta visita es en realidad tener un intercambio para acelerar la cooperación sobre la crisis climática y también expandir la generación de energías renovables y crear un clima de inversión sano. Es importante señalar que aun cuando la terminología oficial dice o marca una agenda en donde se va a llevar a cabo una cooperación entre México y Estados Unidos en esta materia, y llega esta visita de John Kerry, llega en un momento muy difícil para el gobierno de Joe Biden quien ha enfrentado distintas presiones por parte de congresistas, tanto republicanos como demócratas, que le han pedido e exigido al gobierno de Estados Unidos que pongan más presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la posible aprobación de esta reforma energética debido a que no es un tema de soberanía como lo menciona el presidente mexicano. El tema es que se firmó un tratado de libre comercio en la región de América del Norte que marca disposiciones muy claras de competitividad, de acceso al mercado y el hecho de que se cambien las reglas de inversión en México ha generado mucho rechazo, no solamente en Estados Unidos sino también por parte de la Unión Europea y Canadá y creo que el enviado especial para el clima John Kerry se va a enfocar en recalcar el hecho de que México tiene que respetar los acuerdos que alcanzó cuando firmó el T-MEC y creo que va a ser el centro de la agenda el tema de la reforma energética particularmente porque acaba de darse una situación polémica en México donde el embajador de Estados Unidos en nuestro país dijo o apoyó la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador días después o semanas después de la visita de la Secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm la cual por más que se vio ante los ciudadanos como una visita diplomática de respeto mutuo el comunicado que publicó la Secretaria de Energía tras concluir su visita en México dijo que expresó las preocupaciones profundas de la administración Biden-Harris sobre el tema energético en México. Creo que todo esto va a ser algo sumamente importante y que en realidad puede afectar el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Paula. Lila, es bien interesante cuando señalas esto, lo que se escuchó y los discursos y los mensajes que se dieron cuando Jennifer Granholm estuvo en nuestro país con las autoridades mexicanas, todo era risas y alegría. Tan pronto dejó México, pisó tierra o suelo norteamericano y vinieron los comunicados a través de Twitter y también los retuits a través de las embajadas o de la embajada norteamericana y ahí es cuando cambia todo este discurso. La cuestión la tiene muy en contra México con lo que está proponiendo en cuanto a la reforma eléctrica como se tiene y como se conoce. Así es, Jaime. Pues mira, hay que recordar que con el regreso de los demócratas a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha institucionalizado de nuevo la relación bilateral, son unos expertos en la diplomacia, entonces no vamos a ver ese tipo de retórica agresiva que veíamos con el expresidente Donald Trump. Por eso en las fotos, en los discursos y en las conferencias de prensas oficiales siempre vemos risas, intercambios respetuosos, pero en los comunicados se refleja la materia dura, las críticas, las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos y sin duda la posible aprobación de la reforma eléctrica que favorece a la CFE le da un porcentaje mayoritario del mercado de energías, pero también la política energética en general de la cuarta transformación va en contracorriente de la tendencia global para favorecer las energías renovables y también reducir las emisiones de gas invernadero. Hay que recordar que el gobierno de López Obrador anunció en 2020 que iba a mantener las metas fijas del Acuerdo de París de 2015, es decir, solamente iba a reducir 22% las emisiones de gas para 2030 sin sumarse al esfuerzo mundial de implementar objetivos más ambiciosos. Entonces también, no solamente la reforma energética, toda la política que está impulsando el actual gobierno de México va en contra de lo que está haciendo el mundo para frenar el calentamiento global y hay que recordar que uno de los pilares fundamentales de la política exterior del presidente Joe Biden es el tema del cambio climático. Pero más allá de eso y de cara a las elecciones intermedias de 2022, este próximo 8 de noviembre en Estados Unidos, la presión que está sosteniendo en estos momentos el Ejecutivo de Estados Unidos por parte del sector privado, hay 44 mil millones de dólares invertidos en México en el sector energético que se ponen en riesgo con esta eminente aprobación de la reforma eléctrica. Es algo que está teniendo que litiar el presidente Joe Biden y también por eso envía a uno de sus más altos funcionarios por segunda ocasión a nuestro país para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con otros funcionarios del gobierno mexicano. No es ninguna coincidencia que se dé una segunda visita por más que Kerry haya festejado el programa social que ha impulsado López Obrador de Sembrando Vida. Aquí lo que va a proteger Estados Unidos son los intereses y también que se esté respetando las disposiciones y los capítulos ambientales y las reglas que vienen dentro del T-MEC. Porque yo tuve la oportunidad de platicar con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, y me dijo que una de las preocupaciones más fuertes que tienen ahorita en el Congreso de Estados Unidos es la posible aprobación de la reforma energética. Incluso cuatro demócratas le enviaron una carta al presidente Biden en la antesala de la visita de Jennifer Graham a México pidiendo que ya no mantuviera este silencio frente a lo que estaba ocurriendo en el sector energético de México. Entonces, todo esto me parece que más allá de la diplomacia y de la retórica bonita que estamos viendo en los comunicados, creo que sí van a haber golpes duros de fondo en cuanto a lo que está ocurriendo en el Congreso de la Unión en el sector energético. Ahora, probablemente lo que ocurrirá es que, bueno, pues la visita será terza, como dices, sonrisas en las fotos y veremos realmente, o sabremos realmente cómo fue la conversación y de qué se habló ya posteriormente una vez que lleguen los comunicados. Atentos como sea, estaremos tanto a las fotos como a los comunicados y sobre todo a lo sustancial de este encuentro y cómo impacta de verdad en finalmente lo que se apruebe dentro de la reforma eléctrica. Lila, muchísimas gracias. Al contrario, Paola, Jaime, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo su público. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!